Música 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 La rebelión pasó por aquí haciendo de la tristeza, coraje, lucha, combate El grito del que no es a su pobre con estados de uniforme La celebración al genocidio, la invasión al paraíso Mientras todo continúa ¡El Lama al Valle! ¡El genocidio! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!